Ana Rosa pide perdón a Patricia Pardo por quitarle de su sección, hoy no es el día. La actualidad manda. Esta máxima tan empleada en las redacciones de todo el mundo se ha podido evidenciar en el directo del programa de Ana Rosa. El espacio matinal de Telecinco que este martes desde las 8 y 30 ha estado muy pendiente de toda la información concentrada en esta jornada en el Congreso de los Diputados. Y es que la moción de censura liderada por Vox y Ramón Tamames contra el gobierno de Pedro Sánchez se ha ubicado como la pieza central de todos los programas matinales ligados a la actualidad. No es de extrañar entonces que el formato de Telecinco producido por Unicorn Contenta haya hecho lo propio. Sin embargo, el fuerte peso que ha tenido este martes 21 de marzo la moción de censura ha dejado poco espacio para otras secciones del programa. Muestra de ello ha sido el diálogo mantenido entre Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo. Donde esta segunda ha tenido que asumir que hoy no tendría tantos minutos televisivos. Le vamos a adelantar un par de temas, Patricia Pardo, apuntaba Ana Rosa Quintana a su compañera. Que pronto reconocía a la audiencia que en el programa seguirían hoy muy de cerca todo lo que iba a pasar en el Congreso de los Diputados. Que nosotros vamos a seguir aquí, eh. En nuestra mesa política, añadía entonces Quintana. Unas palabras que se sucedían como antesala de una disculpa pública a Pardo, a quien Ana Rosa Quintana ha querido pedir perdón por el tiempo que este martes la escaleta política había comido a su sección. Lo siento, Patricia, el día. Hoy no es el día, se lamentaba ella con gran comprensión hacia Quintana, a quien ha recordado que lo sabemos los de actualidad que cuando se suceden hechos como la moción de censura de este martes toda la información mediática se orienta hacia la política. Pero, como dice Ana, ha sentenciado Pardo, no vamos a perder otros asuntos de interés. ¡Gracias!